¿De que se le acercan a Kate? Por supuesto que se le acercan, Raúl. ¿Pero el tequila? No, antes del tequila siempre se le acercaron también los hombres. Y ella dice que el tequila, que no, que no te due la cabeza, que te pones feliz. No te da cruda, exacto. Ella prefiere el blanco, dice que ese ha sido el favorito siempre de ella. Pero... Déjame explicarle una cosa, yo nunca... Pero que te pones en un estado sabroso. Yo no tomo, tomo vino nada más. ¿Tú has amanecido en un estado sabroso? No, no, pero espérate, yo no tomo. Pero una vez en casa de Kate del Castillo, esto era que ella tuviera el tequila, cuando ella dice que uno se pone sabroso, me acuerdo que me sirvieron una bebida que creo que era tequila con café o algo de eso, le decían carajito, no sé exactamente lo que era. Ah, claro. Pero me lo empiezo a ir a dulce, me lo empiezo a tomar y a tomar y a tomar. Y de momento la chica que trabajaba en la casa de Kate del Castillo, pensé que era Kate. Y me dice Kate que me estaba metiendo con ella. De momento llega Canelo con su nuevo Lamborghini que se había comprado de casi medio millón de dólares. Entonces me voy afuera a ver el Lamborghini con Canelo. Pero después de eso, no me acuerdo ya de más nada. ¿Cómo? No me acuerdo más de más. Te pusiste... Te pusiste un estado bien sabroso. Raúl sí se acuerda, pero no lo quiere contar. Él sí se acuerda. Canelo, Kate del Castillo y Jessica Maldonado allí. Y la chica que trabaja en la casa de Kate. ¿Tú quieres que cuente yo lo que pasó después de eso? No, después yo sé que me dejaron en el hotel, pero... ¿Tú quieres que yo cuente después de lo que pasó? No me lo esperaban ni un carajito más. Oigan, hablando de Kate del Castillo, señores, ganó otro amparo ante las autoridades en México y cada vez se ve más cerca de la posibilidad de regresar a México sin que tenga ningún problema. Todos sabemos, Raúl, que después del proceso que pasó siempre ha tenido miedo y le han aconsejado a sus abogados que no pisen México. Que espera las próximas elecciones. Que espera las próximas elecciones. QUE ESPERA QUE LLEGUE MUY PRONTO EL DÍA QUE SÍ PUEDA VISITAR SU PAÍS LIBREMENTE. ESO LLEGARÁ PRONTO, SI DIOS QUIERE. BUENO, FELICIDAD A QUE TE DICEN QUE EL TEQUILA HONOR LE VA MUY, PERO QUE MUY BIEN Y TE PONE EN UN ESTADO SABROSO. A MÍ, LA VERDAD, QUÉ BUENO, Y CREO QUE LE VA A IR MUY BIEN CON EL TEQUILA. A MÍ, LA VERDAD, QUÉ BUENO, Y LA VERDAD, QUÉ BUENO, Y LA VERDAD.